¡Suscríbete al canal! Bueno, he estado leyendo vuestros consejitos, muchas gracias, ya sé cómo pasar al siguiente bosque, que tirando un cóctel molotov donde la casa esta, ¿no? Del bosque, donde estaban las toxinas y tal, tiramos un cóctel molotov y supongo que se despejará el camino. ¿Qué más me habéis dicho? El tema de la invitación, cuando llaman a la puerta, yo lo de que llamaran a la puerta la primera noche lo escuché, ¿vale? Yo lo escuché, pero estaba cagado, no sabía lo que era, no quise abrir. Entonces, se supone que cuando te llaman a la puerta, a la mañana siguiente, en la puerta, en el suelo, aparece una invitación, que la coges y parece que te dan como un código para poder ir a la boda, ¿vale? Y en la boda simplemente, pues, hay recursos. Otra cosa, me habéis dicho que ponga las luces en la habitación más grande. La verdad es que me da susto meterme en la habitación más grande porque hay mucho espacio. O sea, prefiero atrincherarme en esta chiquitita. Y que bloquee todo, o sea, que atrinchere esta puerta y utilice esta para entrar y salir. Yo creo que... me parece buena idea, yo creo, ¿no? Porque así ningún bicho puede entrar, ¿no? Hago bodyblock aquí y no pueden entrar. Tenemos que hacer faroles. O sea, quiero un farol, la verdad. Y... para poder ir a la alcantarilla esa. Voy a hacer una gansúa porque me va a venir muy bien. ¿Dónde la tengo? Vale, gansubitas nos van a venir bien. Una bendita me vendría bien. Reparar la tabla. Coño. Es la única arma que tengo, chicos. Un cóctel molotov. Un cóctel molotov ya tengo, ¿verdad? Un cóctel molotov. Y ya está, ¿no? Clavos. Trapos. Gasolina tengo un montón también. Las píldoras debería venderlas, yo creo. Las píldoras hay que venderlas, ¿verdad? No valen para nada más. El pan. El pan supongo que recupera vida, pero me da igual. La bengala. Bueno, la bengala la puedo utilizar para iluminar el camino abajo, ¿no? ¿Por qué se me está consumiendo? ¿Se me está consumiendo el farol? ¿Se me está consumiendo el farol? ¿Por qué se me está consumiendo el puto farol, tío? No entiendo... ¿Por qué se está consumiendo? ¿Lo puedo reparar? Ah, mira, puedo mejorar esto. No entiendo por qué se está consumiendo. ¿Dónde está el farol? Esto es para poder iluminar el entorno. Si lo dejo aquí ilumina o algo. Ah, me da un montón de luz. Bueno, pues aprovechémoslo, entonces. Vale, pues esto, esto y esto. Ya. ¿Y qué me das a cambio, crack? Linterna. 284, chaval. Igual debería... Mira, con tela mejora el inventario. ¿Qué le puedo comprar a este tío, chicos? ¿Qué le puedo comprar? Vale, lo que vamos a hacer es... Aprovechar el farol, ¿vale? Vamos rápido a la alcantarilla. ¿Pero esto de verdad está alumbrando el farol? ¿De verdad está alumbrando? Entra la subterránea. Aquí, ¿verdad? Ah, supuestamente... Eh... Bueno, me habéis dicho... Que aquí debajo de no sé qué. ¿Aquí atrás había algo, quizá? ¿Detrás del armario o algo así? ¿Me habéis dicho? No hay nada, tío. ¿Setas? No, detrás de no sé dónde hay algo. Bueno, pues nada. Vale, por aquí está bloque... Escombros. Ah, no tengo la pala. ¿Construir? ¿Construir qué? No tengo la puta pala, tío. ¿Todo que el farol se gote así sin más? No debería mejor gastarse. Apenas sostienen el suelo empapado y las raíces enredadas. La construcción parece el borde del colapso. ¡Ay, qué ha pasado! Esta parte del pasado está bloqueada por grandes raíces marañadas. ¿El farol no debería gastarse simplemente cuando lo encienda? O sea, cuando lo saque para iluminar. Sería como que lo más justo, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Carne extraña, cocinable. ¡Guau! ¿Qué es eso, chicos? ¡60, eh! Aquí hay una luz. ¡Más setas! ¡Guau! ¡Puerta blindada! 21. Pasa el terreno. Cerrada. Es mi única salida. No podré abrirla sin mi llave. Mirar el pomo. La manivela de las cotillas está cubierta por una gruesa capa de polvo. No se ha abierto al menos dos semanas. Mirar a través del ojo de la cerradura. Una luz. Presionaturas a contra el ojo. Pudo oír una débil voz a través del viento ululante. Me resulta familiar. Parece que sale por la cerradura. Alguien me está llamando. Ah, esto ya lo hice, ¿no? Vale, ya hice todo lo que me permite hacer. Oh, 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 oh. ¿Qué está pasando? ¿Se va a derrumbar? ¿Qué coño es eso? Dios, es muy fuerte. Tiene mucha vida, ¿eh? ¿Qué coño era eso, tío? Vale, voy a ver al lobo. Respira, respira. No pasa nada. ¿Qué pasa, loco? Te voy a vender... ¿No tenía yo la bengala aquí? ¿Qué ha hecho yo con la bengala? ¿Le vendo el farol? Me agobia que se está consumiendo. Me agobia, tío. ¡Otra caja de herramientas! Vale, ¿cómo puedo conseguir esta caja de herramientas ahora? Puedo vender la venda. Voy a vender la Z. Ah, pero tengo dos. La ganzúa y el cóctel. Si vendo estas dos cosas, le puedo comprar la caja de herramientas. Pero bueno, tampoco es tan prioritario, ¿no? Al menos ya sé que las tiene. Puedo irme a la casa, coger algo... Y traer y vendérselo. ¿Puedo venderle esto a él? ¿Le puedo vender esto al lobo? Sin... Ah, no. No lo quiere. No quiero esa mierda, carne. Me reviento tu puta casa, ¿eh? A mí me respetas. Aquí los maté a todos. Vale, ¿dónde era para tirar cóctel molotov? ¿Dónde era? Ah, no. Aquí había gente. Aquí había gente. Era abajo. Era abajo. Abajo a la derecha. En esta entrada no era. Era en la de abajo. Quiero ir al riachuelo, tío. Porque está el alce, ¿no? Tengo que tener cuidado con el alce. No quiero esa mierda. Cálmate, ¿eh? A ver si me dejo algo por aquí. Mira. La piedra no, evidentemente. ¿Esto qué es? Cerillas. Que las tiré ahí, ¿no? La última vez. Piedra. ¿Y esto lo abrí? Mira con el alce ese. Que el alce ese me pone hasta arriba, ¿eh? Vale. Gente, pero entonces yo ya perdí la opción de entrar en la casa de la boda, ¿no? Porque en la primera noche me llamaron a la puerta. Toc, toc. Yo me acuerdo, ¿eh? Y dije, ah, me cagué vivo. Entonces, ¿ya no vuelve a ocurrir eso? Que llamen a la puerta. Voy a coger toda la chatarra. Otro ciervo. Bueno, alce, lo que sea. Esto está inspeccionado. Inspeccionado. ¿Esto no puedo desmontarlo? Ah, no. Sería para fabricarlo. Más bien. Yo estas casas puedo repararlas y quedarme en ellas. Por si me pilla mal la noche. Vale, estamos. Casas quemadas. ¿Era esto? Casas quemadas. Vale, por ahí no es. Vamos a hacerlo del cóctel Molotov. Respira, crack. No pasa nada. Gildoras y gasolina. Vámonos. Los cadáveres estos sí que aparecen de vez en cuando por el escenario, ¿verdad? Armario. Armario. Era aquí, ¿no? Vale, era aquí Vale, tengo que tirar otro allí Supongo Me va a hacer falta otro cóctel Para, mira, aquí hay más Más podredumbre aquí Bueno No hay nada en este cadáver ¿Ves? Me hace falta más aquí Me hace falta otro, tío, aquí Fuck Necesito una llave Joder, con las putas llaves, tío ¿Me puedo llevar esta lámpara hasta mi casa? Bueno, igual tardo 20 años, ¿no? Igual tardo 20 años Vale, me falta otro cóctel Molotov, entonces Ay, papito Me falta otro cóctel A ese perro le maté yo, ¿no? Mira aquí anda ¿Quién eres? Es un salvaje de mierda, ¿no? Le ataca el perro Se pira ¿Dónde va? Ha saltado por la ventana ¿Dónde está? ¿Y este bug? ¿Estará dentro de la casa? Ah, ahora está aquí Vaya bug Trapo Le he gastado mucho el arma Simplemente por un puto trapo, tío ¿Qué era esto? Ah, pozo Vale, estoy aquí Quiero ir al riachuelo A ver si encuentro algo Vale, la boda Ya fuimos Pero no tengo el código Para entrar ¿El código cambia En cada partida? Porque sin el código No puedo hacer nada Ojo Aquí no hay nada Aquí no puedo entrar Aquí no puedo entrar ¿Dónde estoy? Tiene el riachuelo Pero yo no veo ningún riachuelo, ¿eh? Ojo Yo por aquí no fui nunca No hay nada Aquí, ¿no? Armario Hay como un camino atrás Mira, un generador Pastillas, venga La gasolina No puedo llegar a él ¿O sí? ¿Puedo sacar esto De alguna forma? Ya estoy demasiado lejos Vamos Vamos ¿Y eso, chicos? ¿Qué había ahí? Pero ahí no puedo ir De ninguna forma ¡Eh! Me muero Este perro no estaba aquí Ese perro no estaba aquí antes ¿Dónde está la venda? ¿Y la venda? Ah, la vendí, chaval La vendí, tío Bueno Bueno, por aquí no hay nada, ¿eh? Vámonos ¿Qué casa es esta? Mira, gasolina Ahí hay algo, creo, ¿eh? Ahí hay un cofre ¿Tengo ganzúa? ¿Qué ha sido eso? Ahí hay un cofre, ¿eh? Hay que ir a por él Y setas también ¿Hay más setas? Mira, más setas ¿Quién está llorando, loco? Escucho gente llorar, ¿no? Ah, chaval Un farol Vendas con alcohol ¿Cómo? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? No, quiero saberlo Me voy Ya volveremos a coger eso, ¿eh? Ya volveré a por eso En algún momento No te puedo creer que lo volví a dejar encendido Ay, por Dios Gente, me olvido siempre Me olvido siempre Bueno, no pasa nada No pa' tanto Tengo bastante gasolina Por suerte Pero me fastidio olvidarme del generador Vale A ver Entonces aquí puedo meter esto Esto, esto, esto Oh, la carne se ha podrido, tío Se ha podrido ¿Pudrido, podrido? Vale Daba como 60 Y me acaba de dar 12 nada más No me di cuenta que se podría ¿Pudría? ¿Podría? ¿Pudría? ¿Pudría, no? No me di nada de cuenta que se pudría la carne Vale, entonces aquí Dejamos esto Esto, esto Las pildoritas quiero venderlas Los troncos hay que dejarlos fuera La gasolina, la gasolina Esto quiero venderlo también La bengala quiero venderla El trapo, la chatarra Vale Quiero ir donde el lobo, eh Está muy lejos Llegaré a tiempo Vale Vale ¿Dónde estaba el lobo, tío? ¿Dónde está el puto lobo, tío? Aquí ¿Qué pasa, tío? Vale, comerciar Quiero venderle esto, esto y esto Y comprar la caja de herramientas Vale Adiós ¿Ese tío duerme ahí, al intemperie? Vaya cojones tiene, ¿no? Los tiene bien gordos Los tiene bien, bien gordos Impresionado Unos huevasos que los veo desde aquí Corre a casa Vale, estamos en casa Entonces, atrincheramos la puerta Y hacemos lo del bloqueo Va a ser lo mejor, ¿no? O sea Tres tablones Tres tablones Y teclavos Vale Tres tablones No están Tres tablones Vale, entonces Ya por aquí no se puede pasar Vale ¿Habrá que atrincher? No, hasta no Aquí Hostia, creo que la he puesto mal, ¿eh? Bueno, no importa Hacemos un bodyblock allí Pues tengo que sacar las lámparas de aquí ¡Ahí el generador! Vale Así, ¿no? Que tengo las dos luces aquí, tío No, no me da tiempo No me da tiempo ya Eso había que hacerlo por la mañana Un momento Tendría que hacer minion block O sea, tendría que hacer bloqueo ahí Porque si no me van a entrar por ahí, ¿no? Pero me quedé sin luz, tío Tenía que haber sacado las lámparas Ahora me van a entrar por ahí Creo que me entran por ahí, ¿verdad? Encima tengo una tabla de clavos hecha polvo Escúchame ¿Y si pongo la lámpara atravesando aquí la puerta? ¿Y si la pongo ahí, para que no entren? Joder, ya empezó la puta noche, tío ¡Qué agobio! Odio la noche, tío Por cierto, ¿os acordáis en el episodio de ayer? Que había una luz roja Creo que es un evento, ¿eh? O sea, ocurren eventos durante la noche Eventos buenos, eventos malos Eventos neutrales Y creo que lo de la luz roja Era un evento Tienes que salir y no sé cuánto Pero me da un pánico terrible, tío No se puede aumentar la vida máxima, chicos ¡Ven! ¿Cómo que ven? ¡Ven a mí! ¿Qué miedo? ¿Te imaginas vivir esto? Vale, en el día siguiente voy a sacar las lámparas aquí ¿Vale? Y haré Minion Vlog a la... Pero... Esto no vale O sea, si yo pongo esta puerta así No, porque entonces La abren hacia el otro lado, ¿no? Igual la abren hacia el otro lado ¡Qué miedo, tío! Que no pase nada, por favor ¿Qué son estas marcas? Que parecen como un gusano Me hago caca, gente El neumático Ah, me habéis dicho que hay un... Hay un NPC que no he conocido aún Que se llama... ¿Patrick? Algo así, no me acuerdo Al que tengo que darle cosas sin valor O cosas específicas Como esto, creo Cosas que no puedo vender a otros NPCs He escuchado a alguien correr, eh No te creo Me habéis engañado, tío Me habéis dicho que no pueden romper esto Tío, me habéis engañado, tío Me habéis engañado Me habéis dicho que no pueden romper las ventanas ¡Vete! Mira la vida que tiene ¡Vete, coño! Ah, he sido yo, creo ¿Se ha ido? Vale, tiene mucha vida todavía, eh ¡Se están peleando! Eso era un salvaje contra un perro, ¿no? Ah, aguanto, 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 aguanto Véalo Se va, ¿no? Se ha ido Día 6 Pues esto, ¿esto cómo lo reparo? Un momento ¿Esto se puede reparar, chicos? Desmontar Pues tú, ¿cómo has entrado? ¡Hostia! Cada vez me da más reputación, ¿no? La tela me sirve para Mejorarme el inventario Pero igual me renta más Comprar cinta adhesiva Para hacer la escopeta Por ejemplo, la pala Es que no sé qué me renta, tío A ver, voy a Voy a pagar el generador Lo primero Lo primero es el generador Para no gastar a lo tonto, ¿vale? Eso es lo primero Lo segundo Quiero Mejorar esto Vale, ahora puedo hacerme la pala Que me pide una ramita, parece La hoja de la pala Que me la vende este tío La cinta adhesiva también me la vende él Puedo hacerme armadura ligera Que me pide trapos Y no sé qué es eso Una hoz Que será, supongo, para pelear Necesito mejorar mi taller Para crear esto Ah, no puedo, vale Ah, no puedo crearlo Esto es lo siguiente, ¿no? Escopeta simple Escopeta casera Me pide un tubo largo De esto, ¿no? Necesito dos La pistola El cuerpo de la pistola Y cinta adhesiva ¿Dónde consigo eso? ¿Lo vendes tú? Mira, el armazón de pistola Y cinta adhesiva Vale Vale, ya tenemos al menos El cuerpo de la pistola Vale, tenemos el cuerpo de la pistola Ok ¿Qué más pide? No sé qué es eso, ¿eh? Una funda, puede ser Y una cinta adhesiva Pues para la cinta adhesiva Tendré que venderle algo A este caballero, ¿verdad? A ver, vamos a ordenar esto un poquito La gasolina Vamos a ponerla por aquí Voy a utilizar ahora Para recargar el esto Trapos 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 Chatarra Chatarra Necesito maderos, ¿eh? Clavos Maderos El pan La batería Tengo que guardarla Cerillas Mira, cargador pequeño, ¿eh? La cuerda Evidentemente la voy a guardar Baterías Alcohol Y esto puedo transformarlo En una ganzúa Vale, tengo tres ganzúas Que por ahora no me valen para nada Pero bueno, ahí están La batería No sé para qué es ¿Qué le puedo vender a este señor? ¿Qué rachatarras? ¿Le puedo vender clavos? Cerillas Trapos A ver si le interesa algo de esto A ver si le interesa algo La batería no le interesa Pero sí que le interesa todo lo demás Por ejemplo Toda la chatarra le interesa Los trapos también Las cerillas también Los clavos También El pan también Vale 153 Entonces Voy a comprar una cinta adhesiva Para la pistola ¡Ah! Mira la funda Piezas de arma 450, tío Pero estaría súper bien tenerla, ¿no? Le voy a vender una ganzúa Nos faltan por lo menos 300 Casi Coño, ¿cómo llego a 300, tío? ¡Hostias! Voy a meter esto aquí, ¿vale? Las cosas estas sin valor Las voy a dejar aquí Batería y neumático Chicos, ¿yo qué te doy a ti? ¿Qué te doy a ti, amigo? Gasolina vale 35 El cargador, ¿no? Evidentemente La batería El alcohol El reloj, ¿no? Evidentemente No sé qué darle a este tío, ¿eh? Le puedo dar más cerillas ¿Las cerillas para qué son? Le puedo dar, por ejemplo 20 cerillas A ver si podemos llegar Le puedo dar más chatarra Bueno, puedo darle mucha chatarra Realmente puedo darle mucha chatarra Pues la chatarra es fácil Con las trampas de oso Porque fíjate ¿Qué me pide chatarra? La pistola a un solo disparo Que no la quiero para nada Por esto yo no tiene una pistola A un solo disparo ¿Qué la conseguí aquí? Me faltan 150 todavía Bueno, puedo esperar El día de mañana, ¿no? ¿Aquí no hay una pistola De un solo disparo? Mira Pues te puedo cambiarla De un solo disparo Poderosa pero inútil Después de ser disparada Creo que prefiero guardar El arma esta Le puedo dar los bidones Gasolina Le puedo dar esto El cuchillo, tío Bueno, el cuchillo Lo voy a guardar, yo creo Le voy a dar los bidones No tiene suficiente espacio ¿Qué hago, tío? No tiene suficiente espacio El tonto este Vale, te compro esto Te compro esto Y te compro Quiero esto Un momento Un momento Perdón ¿Qué puedo quitar? Algo que Que cueste muy poquito Es que todo es carísimo Todo es súper caro En este pavo, ¿no? He perdido Aquí He perdido con este trato He perdido Pero bueno Me he llevado esto Nada, tendré que esperar Al día siguiente, chicos No puedo comprarme la pistola Ahora, parece Tiene el inventario petado El pavo Pues mira La pistola me la voy a quedar Voy a ponerla aquí Con esto voy a rellenar Ahora la gasolina El cuchillo lo voy a guardar Por utilizar como se me coste La tabla Esto lo guardamos también Y la cinta adhesiva La vamos a guardar también ¿Vale? Ya no voy a vender nada Ni ya está Vale, pues lo primero Que tendremos será La pistolita, chicos ¿Y podemos hacer balas? Me gustaría poder hacer balas La pala quiero hacerla Quiero hacer la pala Pero ¿Cómo consigo Esa ramita, chicos? Mejorar objeto Puedo mejorar esto, ¿eh? ¿Qué me pide? Endurecido Incrementa la durabilidad Más clavos Para causar más daño Los ataques Consumen menos energía Qué guapo, ¿no? Mejora 0 de 2 Más clavos ¿Puedo ponerle aún más clavos? Ah, ya tiene la mejora Ahora puedo ponerle endurecido Con un tubo Vale, pues ya está O sea, mi arma ahora hace más daño Luego tendré que repararla Entonces Ya estaría, ¿no? Voy a llenar esto Vamos a gastar este bidón Llenando esto Está vacío No tengo más cócteles, Molotov Bueno, puedo hacer uno Vale Para ir abajo Y... Voy a hacer una vendita Vale Unas vendas van a estar bien, ¿no? Vendas con alcohol Bueno para las heridas profundas Mejor que esto cura más, ¿no? Esto será que cura más Vale, está Vale, el objetivo de este día ¿Cuál va a ser? Primero, vamos a coger Lo que dejamos abajo En el laberinto Que no recuerdo ya que era Y... La casa con veneno, ¿vale? Esto está apagado Vale Esto está trincherado Vámonos Voy primero al laberinto Vale Se desapareció Desapareció la congelación Ay, Dios ¿Estas marcas? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué coño es ese lugar? ¿Y por qué? Joder, qué miedo ¿Dónde era el laberinto ese? ¿Era aquí? ¿Dónde era el laberinto, chicos? Aquí Vale, aquí Hay un perro tocho ahí, tío Cuidado, eh No recuerdo Dónde estaba el chucho Ese tocho Máximo cuidado No me ha visto, eh Vendas y farol Vale, vendas y farol No quiero gastar la bala ahí, ¿sabes? La pistola esta Apuntas Vale Se concentra el disparo Eso está bastante guapo, eh Se concentra Y pum Disparas, ¿no? Vale ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? Lo de la entrada del bosque este Inspeccionado Hace la inspección también, ¿verdad? Inspeccionado ¡Ah, está en mi casa, coño! ¡Ja, ja, 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 ja! Estas zetas no vuelven a crecer, chicos El farol se va consumiendo, ¿verdad? Vendas con alcohol Pues es lo que te digo Que el farol se lo voy a vender rápido al Al coleguita Al lobo No tiene ningún sentido tener el farol Si se me va consumiendo Se lo doy a él Y ya está Le saco un dinerito Me gusta que La moneda del juego No es una moneda Es Eso Reputación, ¿no? Yo te doy esto Y gano un favor contigo Bueno, gano 77 favores, ¿no? Etcétera Me gusta eso Me gusta, tío Me gusta Porque le llegas a poner dinero A este juego Y te lo cargas Te cargas lo inmersivo La inmersión, mejor dicho Que pinta dinero En un mundo apocalíptico ¿Sabes? Escucha, me he rayado con el Con la zona esa turbia Me he rayado ¿Esto qué es? Bueno ¿Qué pasa, crack? Toma, eso anda Otra caja de herramientas Ya no me hace falta, ¿no? ¿O sí? Cargador Piezas Tú vendes lo mismo Prácticamente que el otro Tuvo de metal Me hace falta, ¿eh? Para crear la escopeta Cerilla ¿El huevo rojo Para qué es? Bueno, ya lo miraré yo En internet La linterna La linterna Me imagino que hay que cargarla Con baterías, ¿verdad? Tú, pero me sabes muy mal No poder entrar en la En la iglesia En la iglesia En la boda O sea, ya no tengo forma alguna De entrar, chicos O sea, ya no hay forma alguna De ninguna manera De entrar ¡Eh! Caja Mira ¡Ay, voy! Esta caja nunca la había visto O sea La habré pasado Desapercibida, ¿verdad? Son unas pindoritas Trampo para oso Cerilla Bueno Ven aquí Llega el conejito, tío Me gustaría poder matar al conejo Porque los conejos dan carne Que sí puedes cocinar Para la jeringa Ah, y el monstruo del sótano Igual puedo matarlo con Con la pistola esta Pero me da mucho palo probarlo, ¿eh? Porque si la gasto Si la gasto La gasté ¿Sabes? Mira esto He muerto No sé cómo le he doyado Pero he doyado Corre Corre como si no hubiera un mañana Vale Aquí no me estaré dejando algo ¿Qué es esto? Saco Ropa a buscar Mira, trapos Igual hay algo detrás de esto No, no Es que uno de vosotros me comentó Ropa a buscar Nota de la casa quemada Sé que están ahí Los oigo reírse Están detrás del muro de árboles No puedo atravesarlo yo solo Los árboles crecen demasiado rápido ¡Setas! ¡Setas! ¡Ojo! Creo que esto fue Lo que me dijo uno de vosotros Mira Vestido blanco Un vestido infantil blanco Un vestido blanco De tamaño infantil Y tela para mejorar el inventario ¡Vámonos! Creo que es eso Eso es lo que me comentasteis Uno de vosotros, ¿no? Que una de las casas Debajo de no sé qué Me estaba dejando algo Gracias, chicos Coño Por los consejitos Vale Ahora la gran pregunta es Eh... No recuerdo cuál es la gran pregunta Estarías inspeccionado Bueno ¿Qué más me estaré dejando? ¿Sabes? ¿Qué más me estoy dejando? Boda Ah, bueno La gran pregunta es ¿Cómo entro a la boda? ¿Cómo consigo el código de eso, tío? Porque si no cogí la invitación Cuando supuestamente me la dejaron La he perdido para siempre Qué pasada de juego Chicos Me está encantando Me gustaría hacerme un directo Otra cosa que no puedo abrir Me encantaría llevarme esto a mi casa De verdad, eh Me encantaría llevarme esa lámpara a mi casa Seguro que con paciencia Te la puedes llevar Seguro que con paciencia La vas arrastrando y te la llevas Lo que, claro Eso no te garantiza que vaya a funcionar, ¿no? Porque igual la llevas Y no funciona Vale, apágate, por favor Vale, gracias Esto que es como un establo Huevo ¡Hostias! ¡Es enorme! Y late Hay algo flotando dentro La piel parece bastante fina Quizás podría pincharlo Perforarlo con algo ¡Embrión! Se me ha roto el arma Se me acaba de romper el arma, chicos Se me ha rompido No me voy a dejar de abrir un enemigo aquí Porque no tengo con qué defenderme Tengo la pistola Pero vamos Mira el bastón Para esto Esto era para la pala Vale, ¿y qué tiro, tío? Vale, tiro esto Hay de todo aquí, ¿eh? Hay de todo Mira, nota El código de la puerta es 3333 Joder, no puede ser más difícil Más fácil, perdón Recuérdalo No abrí la puerta cuando oscurezca Fui a buscar gasolina a la porqueriza Volverá la noche a ser ¿La puerta de qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, está yo viendo Coño de la madre Qué miedo Vale, a ver qué puedo hacer, chicos La botella vacía Nada, tío Ya vendré y cogeré todo esto Píldoras, tío Hay de todo aquí, ¿eh? Nada, ya vendré y cogeré todo esto ¿Y qué más hay por aquí? ¡Mapá del bosque! ¡Mapá del bosque! Luego le cojo las balas Bueno, quiero cogerlas Píotec No, Píotec Ese es el que me habéis dicho, ¿eh? Voy a tirar las cerillas, lo siento No sé que pierda los cartuchos estos Por alguna razón Hola, amigo Hola En el último escondite Busca una salida debajo del suelo ¿Qué? ¿Qué haces ahí durmiendo, chicos? Te vas a resfriar Te van a matar En el último escondite ¿A qué último escondite se refiere? Yo me voy a mi casa Sí, gente ¿A qué último escondite se refiere? Estoy muy agobiado, ¿eh? Estoy muy agobiado porque no tengo arma Escondite del bosque silencioso Escondite del prado seco ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Mi escondite! Este es mío O sea, aquí puedo ir, ¿no? ¿Podría esconderme en este? Pero es que tengo todo en este, tío Nah Voy primero al mío, ¿eh? Y ya mañana con tiempo ¡Su puta madre! Mañana con tiempo voy al otro Primera vez que llueve Primera vez que me llueve, tío Me siento muy desprotegido No tengo arma Ah, bueno, tengo el bastón Tengo un golpe de bastón O sea, tengo un golpe de tabla Me queda un golpe de tabla Oye, mi puta casa ¿Dónde está, tío? Aquí ¿Esto lo revisé? Ah, ni nada Ah, ni nada Vaya juegazo, tío Vaya juegazo ¿Cómo meter el embrión? Pero seguramente es para algo, ¿no? El embrión Voy a buscarlo, chicos Eh, ¿cómo se dice el traductor? ¿Cómo se dice embrión en inglés? Embrión ¿Se dice embrión? ¿What the fuck? Quiero buscar antes de meterlo en la jeringuilla A ver, embrión Eh, dark wood Embrión, vale Es un ítem encontrado En huevos de larva Es un objeto alucinógeno O algo de esos Si te lo comes Te regenera la vida ¿Vale? Por una corta duración En dificultad difícil Le da una vida extra ¿Tienes vidas extras? Dice Puede ser bueno guardarlos Hasta el swamp hideout ¿Qué? ¡Hostias! Donde el no sé cuánto Te permitirá extraer Más esencia 2500 ¿Cómo? Voy a guardarlo Por si acaso Yo lo voy a guardar Por si acaso No he entendido casi nada De lo que he leído Pero yo por si acaso Lo voy a guardar, eh El embrión lo voy a guardar Las pastillas Es para vender Chatarra Vale, más gasolina Alcohol La pistola Hay que repararla ¿Qué pide? Este objeto no puede repararse Ah, no Y mejorar Tampoco O sea, este objeto Ya está fuera, ¿no? La pistola ya no vale para nada Para vender, supongo La vendemos Mira el bastón Cartuchos de escopeta Perdón Me he equivocado Me he equivocado Más trapos Tela para mejorar Mi inventario Pumba Vámonos El reloj Gansúa El cuchillo ¿Qué me pide esto? Vale Está reparado Endurecido Me hace falta un tubo Y para esto Me hace falta Tubos también Endurecido Me molaría un huevo, eh Endurecido Quiero un tubo de esos Se lo voy a comprar luego El de este Para que la tabla me aguante Porque ahora hace más daño Y encima aguanta más O sea, es la leche Vale, pues Voy a mover la luz Voy a mover la luz Bueno, pero espérate un momento No hizo falta O sea, no pudieron entrar Empezaron a golpearme aquí No ha hecho falta Mira, me he quedado nada de De otra dosis Me he quedado nada de otra dosis Voy a dejarlo tal cual, eh Dejo esta puerta sellada El taburete no sé qué hacer con él Coño, ¿qué me pide ahora? Eso que es un surtidor de gasolina ¿Dónde coño consigo eso, tío? Este no se puede reparar Vale Para mejorar el taller me hace falta un surtidor de esos No sé dónde se conseguirá esos, chicos Menos que lo venderán, supongo La pala Necesito la pala, ¿vale? Nos hace falta Lo de la pistola Y nos hace falta la pala Porque la pala En el sótano aquel Necesitas un inventario Pasa más despacio el tiempo, ¿no? Si salgo Ah, no, pasa igual La noche es la que pasa rápido Si no me equivoco Bueno, pues eso Que en el sótano había como un montículo Donde pedía pala O sea, que ahí puede haber algo bastante interesante Y... Y la pistola Porque además tenemos Ah, ¿cómo que no tenía arma, chicos? Me cagué todo Mira, tenía esto Podía haberlo utilizado en el bosque Cuando dije, no, no tengo arma Así que tenía Me quedaba un golpe de esto Y tenía el cuchillo, por si acaso Cuesta 100 O sea, podría venderlo Además Puedo incluso tirarlo, ¿sabes? ¿Ves? Puedes tirarlo ¡Coño! Hay que encender esto ¿Hay algo por aquí? Vale Ahora enciendo, ¿vale? Me dijiste que lo encendiera A las 19.40 Más o menos 19.40 45 Pero me da miedo Vale, ahí no pueden pasar, ¿no? Y esto no se puede reparar O sea, estoy que esperar Estoy que esperar a que se rompa Para poder volver a trincherarlo Vale Vale Así me siento un poquito más seguro Vale Si estoy un poquito más atrincherado Me siento un poquito más seguro Además da luz hacia afuera Para ver si hay alguien ahí La noche es la que pasa más rápido ¿Os dais cuenta? Va de dos en dos Pero super fast Dos, 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 dos Vale, silencio Hay peñas afuera Siempre hay gente afuera, tío Es increíble Siempre hay gente afuera Tengo miedo Silencio Silencio Ah, mierda ¿Voy o qué? Venga hay gente Un par de huevos Ah, está cerrada la puerta Crack Que la tengo trincherada Vuelve mañana Se ha ido No Eso ha sonado a salvaje Ha sonado a salvaje Tío Está en por toda la puta casa Loco Por favor No intentéis nada Por favor Tengo la vida a tope Esto no me hace falta Vale Cuatro horas más Creo que nunca había sentido tanto Tanta angustia En las noches de un videojuego Que en este Qué locura, tío Tantando aalls de un videojuego Tantas amres de un videojuego Átimas de un videojuego Tantas amres de un videojuego Tantas amres de un videojuego Vale, por ahora, full chill, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo? Puedo quitearle, puedo quitearle hasta que acabe la noche ¡Mierda! ¡Uf! ¡Qué caderas, ¿no? ¡Coño! Vale Vale, sí, pueden entrar ahí Pueden entrar por ahí Hay que hacer mini en blog a eso Tenéis razón Tenéis toda la razón Hay que hacer mini en blog a eso Mira, lo han movido Qué hijos de la gran puta No vale nada quedarse aquí A menos que atrincheres esto Cada noche Atrincheres esa puerta Mira ¿Me han dejado un cóctel molotov? Ah, podría poner una trampa de osos Frente a... Frente al... Aquí ¿Sabes? Podría poner una trampa de osos ahí Vale 388 y tiene espacio Por lo cual le puedo comprar esto Y hacer la... Hacer la pistola Vale, chavales Guardando Lo dejo por aquí, ¿vale? Uf Madre mía Qué intenso Hemos avanzado un montón Estoy contento Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito